¡Maestro Romano! ¡Ay, hombre! ¿Cómo dice? Ay, no sé cuántas veces le dije, cambia por favor Que entre los dos hay más distancia y que proximidad Siento que te me estás muriendo aquí en el corazón Ya no hay química, no hay sabor, esto se va a acabar Y se reía de mí, de mi dolor se burló Pensó que con decir que amo te extraño, a su pie viviría yo Pensó tener el toro por los callos y le dije adiós Se pensó que me iba a tener de burla y eso la mandó ¡Qué tristeza! ¡Qué hercera! ¡Pero qué baila barro! Decir a quien me pregunte por ella, que ella falleció En un entierro poco de segunda le di el último adiós Algunos dicen que ella sigue viva, pa' este pecho Para mí esta muerte y este raro no la quiero ya Ella para mí ya disfruta lo que hizo conmigo, no tiene perdón Y aunque viva más de mil años, murió para siempre aquí en mi corazón Ella quiso matarme el corazón de pena Pero en mi corazón la que murió fue ella Ella quiso matarme el corazón de pena Pero en mi corazón la que murió fue ella ¡Ay, hombre! La que murió fue ella ¡Carajo! La que murió fue ella ¡Hey! ¡Hey! Oye, Juliana Aquí tienes a tu pechiche ¡Oh! Improvisa pa' ver que es lo que sabes tú ¡Qué nota! ¡Ay! 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 ¡Ay, amor! ¡Acávame! 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 ¡Ay! ¡Para todos los silvestristas! Y este es el pase del burro entaconado ¡Ay! ¡Hoy se ve! ¡Mañada y pasado! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay! ¡No hay nada mejor para el alma que brinda el amor! No es noble decir yo te amo si no es de verdad Por eso creas que a mí me digan, vete, yo me voy Yo siempre quiero ser motivo de felicidad Que Dios me diga el amor Y a los que amas de verdad Pobre de aquel que con falsos te amo Solo edifique el dolor Hoy solo eres un cuadro silencio aquí en mi corazón Te pide el parque porque ya tu beso Saben al limón ¡Qué tristeza! ¡Qué cartera! ¡Pero qué bailo! Hoy de y lástima inspiras al hombre que te amaba ayer No hace falta morir para estar muerta en el alma de aquel Que el dolor te mató para siempre su martíete Para mí está muerta y enterrada, no la quiero ya Por eso si alguien ve un fantasma que lleva tu nombre Se parece a ti No hay que imaginar que está ahí viva Mentira, mentira, morirte pa' mí Ella quiso matarme el corazón de pena Pero en mi corazón la que murió fue ella Ella quiso matarme el corazón de pena Pero en mi corazón la que murió fue ella ¡Ay, hombre! La que murió fue ella ¡Carajo! La que murió fue ¡Hasta los pescados! ¡Están de fiesta hoy aquí en el Guatapurí! ¡Los pescados y los pescados! ¡Eh! 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 ¡Deja el estrés!